En una intensa gira de trabajo por los municipios de González y Mante, la señora Laura de la Garza de Torre, esposa del candidato del PRI al gobierno por la coalición Todos Tamaulipas, Rodolfo Torre, destacó que esta campaña es la oportunidad de estar más cerca de las familias, convencidos de que es en familia donde se forjan con valores a los hombres y mujeres del mañana. Que la familia es el motor de la sociedad, por eso será el principal benefactor de la obra de su gobierno. En su trayectoria escuchó las necesidades e inquietudes de sus habitantes, los convocó a apoyar el proyecto porque dijo sus acciones son fundamentales para construir el Tamaulipas que todos queremos.